Jorge Emilio González Martínez, mejor conocido como el Niño Verde y quien ha estado envuelto en diversos escándalos, hoy vuelve a dar de qué hablar. Después de que se diera a conocer la construcción de cuatro residencias de lujo en San Antonio, Texas. Esto mientras él está a la espera de su sexta candidatura a una diputación federal por la vía plurinominal por Quintana Roo. El senador con licencia por el estado recibe un jugoso sueldo sin mover un solo dedo por Quintana Roo y al no ser quintanarroense no le importa el bienestar de la entidad, solo vela por sus intereses propios. Las mansiones tendrán un valor de 2.5 millones de dólares cada una y los cuatro terrenos tienen una extensión de entre 4.500 y 5.800 metros cuadrados y que se cree se edificaron con dinero del partido. Según datos del Instituto Nacional Electoral, el financiamiento público para partidos políticos este año es de 6.788 millones de pesos. De esta cifra el Partido Verde recibirá 578 millones 204 mil 704 pesos provenientes de los impuestos de todos los mexicanos. Cabe señalar que solo por gastos de campaña el Partido Verde obtendrá este año 184 millones 250 mil 503 pesos.